Bienvenidos, aquí estamos para ver un partido de los buenos. Esperemos que esté a la altura de una afición como vosotros. Y arranca el partido. ¡Es nuestra oportunidad! ¡No! 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 ¿Tenéis un caramelo para la garganta? ¡Caramela! ¡Boa fiatut! ¡Atención! ¡Un uno contra uno! ¡Y falla una gran ocasión! ¡Ya! ¡No! ¡No queda la defensa! ¡No! ¡No queda la defensa! ¡No queda la defensa! ¡No queda la defensa! ¡No queda la defensa! ¡Sí! ¡Es gol! ¡El primero de hoy! ¡Se reanuda el partido! ¡Ahora! 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 ¡No, no! ¡Déjate! ¡Más descanso! ¡Ese es un truco largo puerta! Acaban de desperdiciar el gol del empate. De manual, una entrada de manual. Solo quedan 30 segundos de la primera mitad. Ofición clara. Amén, amén. It's it. Un gol, empate a una. Ya vuelve a correr el valor. Ahora. 10 segundos para descansar. 5, 4, 3, 2, 1. Buena primera parte. Ningún equipo se impone claramente. Aquí os quiero ver de nuevo en unos minutos, eh. Para descansar de la segunda parte. ... ... Se acabamos con descansar. ¡Vamos! ¡Vamos! Muy buena jugadita. ¡Hablo, que hablo! ¡Vamos! ¡Atención! ¡Tiene una contra uno! ¡Bien parado! ¡Siguen las zonas en el marcador! ¡Y toca el desastre tras ese golazo! ¡Vamos! ¡Se reanuda el partido! ¡Vamos! ¡Que no hay dinero del portero! ¡Vamos! 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 ¡Lóqueme! ¡Gordeador! 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 Último minuto de encuentro y último empujón. ¡Gordeador! ¡Nahora! ¡Gordeador! ¡Atención! ¡Esto es un gol! ¡Pobre Fiji! ¡Al palo! ¡Barcelona! ¿Queréis que digan que sois unos osos? ¡Por arriba! ¡Tienen 30 segundos para lograr el empate! ¡Cuidado que luego vienen los lamentos! ¡Gordeador! ¡Últimos 10 segundos! ¡Gordeador! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡A otra cosa! ¡Mariposa! ¡Gord now! ¡Suscríbete! ¡We had designed it! Gracias.